Y muy bien, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a este nuevo video de Celeste. Vamos a continuar donde dejamos la última vez. Y bueno, no creo que sea el último video de Celeste, aunque ya estamos en el final, ¿no? Pero sí de los últimos, ¿no? Nos habíamos quedado acá, ¿vale? En la cumbre. Capítulo 7. La cumbre. No sé cuánto dura esto, así que voy a ver qué tanto me tardo en 20, 20, 30 minutos y a ver qué tal, ¿no? Vamos a darle. Empezamos fuerte. Vale. Ow. Ow. Me llevo aquí a dirección, no me fijé, o sea, pensé en tirarme recto, pero no me sirve. Recordemos que estamos juntos a nuestro otro lado. Estamos juntos. Así que... Uh, vale. No, no, no. Vamos. 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 Vamos a estar cuidados. Ah, ya entiendo. Uh. Uh. La quebé. Vale. Es que tengo que acostumbrarme al tema de los dos dashes. Vale. El trampolín me resetea ambos dashes. Ouch. Pero como digo, no sé cuánto me vaya a tomar esto, así que no sé si lo terminemos hoy o lo terminemos en... ¿Qué hago? Es que me vuelvo loco. ¿Hola? Me tiró los dos dashes de una. No, no, no. No es que me vaya a tirar los dos dashes de una, que yo estoy saltando haciendo el dash. Vale. Estoy por aquí. ¡Ajá! Ya decía yo que faltaban frutillas en este mapa. Aquí. Vale. 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 Ahí estamos. Vale. Y se tome el camino. Creo que. De hecho, creo que no era así. Creo que era así y tal y tal. Y yo tome otro camino. Me encanta esa hueá, ¿no? Hacer las cosas al revés. Vale, lo veo. Pues ya decía yo que faltaban sus frutillitas Están en un 98 Ya casi las 100 Hablando de frutillitas Estos frutillitas va a comer mermelada con tu espada Recordemos que dar salto en salto no nos gasta acoso Así que Bien Vamos Nunca me puse a sentir aquí Es divertido Ay, avísame, loca Ojo, nos vamos Casi lo tenemos dominado Si tú lo dices Esta pantalla no será ningún obstáculo Deja de... Deja de gafarla Wow, 500 metros de altura Ok Jefe Quería un dash que no quería Oh ¿Qué hago, Nata? Vale, nada por aquí Esto va a bajar Tengo que ir por arriba Tomar el trampolín Saltar a este Luego esto va a subir Luego esperar a que baje Para saltar Usar el trampolín Y llegar hacia acá Vale Yo me expliqué Pero sé que no lo voy a hacer Como me lo expliqué Así que Baja No lo hice Como me expliqué Pero no lo hice Tengo frutillita ahí Frutillita Haz con... Vale, haz con esto Vale Y tengo dos caminos Por este Primero Porque por este Puede pasar al otro Vamos a ver Con cuidado van aca No, la cague Vale, asi Vale, con esto podemos optar por otras cosas Esa frutilla por ejemplo Me da una forma de hacer las cosas Ahora Auchi Lo vi Casi Vale, no se como No, asi no ¿Que es eso? Vale Dos, arriba, aca What the fuck was that? Quiero volver porque había otro camino Básicamente Básicamente Entonces Joder Uff No 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 Tampoco asi Tampoco asi Lo voy a guardar yo me meto Acagarlo bien F Por subir Como le estaba dando hacia arriba Para poder Ehm Plantarme Estaba viendo si estaba grabando sonido Y si No quería hacer diagonal, quería hacer recta ni siquiera la toqué ahora nada calculo bien estoy haciendo tonterías esto antes lo hice rápido aquí lo pasé a la primera no hay idea de cómo no lo habían hecho no lo vale así sabes que si te mueres puedes volver no? cosa de volver a ir por el camino de abajo y ver que había por el otro lado por si me llevas hacia acá no? me hace darme unas tremendas vueltas no tenía jajaja tengo vale oye yo salte normal sin dash que me lo tomo? ah vale si ya llegaba acá eh que hice? te acabo de cagar vale así llego aquí así agarro esto así agarro esto y acá ya pero lo veo encontré el cómo hacer esto de aquí listo apenas me muerí muerí po pero esto si creo que sí llevo no 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 venga a ver ya iba bien tengo que pasar sí o sí sin gastar un coso porque bueno ya lo gasté eh porque necesito usarlos para pasar ahí lo ven? a ver waitenme mmm vale mmm 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 es un hidrante es un hidrante sí sí es un hidrante no tiene nada especial nata y nos vamos para arriba ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? estoy bien solo estoy esperando que algo salga mal ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿Dónde es lo que más me aterra? ¿Qué empiezo a creer? Ok, mil metros Oh, esto Ah, esto ¿Dónde está alguna golpeca de casa idea? ¿Dónde está alguna golpeca de casa idea? ¿Dónde está alguna golpeca de casa idea? ¿Dónde está? ¿Dónde está alguna golpeca de casa idea? Ah, no, Si me equivoco esta madre me resetea Si Yo solo tengo que atravesarlo Y no cagarla como lo acabo de hacer acá casi nada vale lo veo aquí, 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 casi tengo que hacerlo de una eso es lo que estoy viendo frutillita, a comer diagonal salto, diagonal casi si no fuera porque me agarro ahí diagonal así, así, así la agarré y no me dejó así, así, así nada jajaja jajaja jajajaja voy Let's go Casi estaba haciendo lo... lo estaba haciendo perfecto Let's go boys Haciendo demasiado para mi gusto Puedo bajar, vale, pero haciendo demasiado para mi gusto Uh, no, 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 no Me dijeron de donde venía que meterme Por aquí no puedo bajar, por aquí me mata Pues nada, algo se me fue, pero no pasa nada No, así no Es así Así, así, así Vale, así En... Zig-zag, zig-zag, zig-zag Eso es ¡Ay! ¡No me fije! Zig-zag, 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 zag No hay nada Pues nada Algo se me fue, bueno, creo que llegaba por aquí Vale Vale ¡Vale! No me lo debo pasar mucho, solamente tengo que seguir los caminos, ¿no? Venga, vamos ¡Buen trabajo! ¡Mírate! Aquí es la señora positiva Eres un gran apoyo No te pases Pues me están regalando una frutilla nada más empezar Así que... Me parece bien Casi Debería haberme quedado ahí, no sé por qué no lo hice A ver Vale Puedo llegar de una ¡Aaah! Un mío Esperamos aquí Jejeje Era obvio, ¿no? Me quedo aquí Pues... Así, así Así, así Así, así Me quedo aquí Justo, justo, ¿eh? Justo, justo No lo sé No es fácil, ¿no? Me ahorro en este No es fácil, ¿no? No es fácil, ¿no? Justo ¡Ah, amigo! No es fácil Esto era algo como más fácil de pasar Primero la frutilla Vale Casi No me hagas la diagonal No estoy haciendo diagonal Uy, la caqué No, todavía no Lado B Lado B Casi, tengo que terminarlo viendo Ok Justo Lo sabía Asi no anda Fue por prisas WTF Ataupun Ni Ini Ini Cepar Masi 2 Tengok Negara Set Ran Perlu Wow cada vez bloqueada, gracias, pero de esta zona supongo ojo, eso de puta, ojo, hijo de re mil puta ahora si, no salto, le iba a saltar y no salto caraja, puedo, pa, lo... justo ¿Por qué hago eso? Nada de un diagonal no Tengo miedo de que la hueá me pegue Y yo soy de uno Tengo miedo de que la hueá me pegue Chao Sí, chao Vale ¡Casi! Lo tenía, ¿eh? ¡Ay! ¡Fuck! Así, así, así ¿Por qué se me va tanto? Oh, esa era diagonal, ¿eh? Ahí ¡Estuve miedo! Salta No me ha saltado Cague Cague, cague, cague Tengo que bajar Si o si coloco este ¡Fuck! 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 ¿Qué hago eso? Ya está Vale, por Twizz Pero... Twizz viene a la primera Me sorprende hasta Me sorprende hasta yo mismo ¡Fuck! 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 Estáis viendo el cepa hacia abajo, ¿eh? No creas que no ¡Fuck! ¿Cupe? ¡Ahí va! Creo que son estas gemas boludo Hola Crystal Gems Tiene que estar abajo No se ni como lo hice No en serio que son estas cosas Casi Intento tirar para arriba Dale huevo No la cague al final 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 esta parte tiene que ser de una no me deja hacer el segundo poncho no vale estan cerca cerca taca 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 nooo nada taca 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 placa nooo yo voy un buen rato eh 10 110 ya wow vamos a ver 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 de hecho ese dash lo hice sin querer vamos a ver porque quiero tirar diagonal y me sale hacia arriba quiero tirar hacia arriba y me sale diagonal bien no se como lo hice pero lo hice vale por que por que siempre voy a hacer lo mismo y y y ¡Vámonos, de aquí! Es peor que esa señora chillerá esté bien ¿Por qué? Te traté como si fueras basura Sí, pero aún así me preocupa ¿Y tú no tenías que hablarle así? Lo que tú digas No digo en serio, fuiste demasiado agresiva Bueno, tú inviertes demasiada energía en gente mala que solo acabarás haciéndote daño El señor chiller no es una mala persona Se transformó en un monstruo Intentó hacerte daño ¿Y ahora lo defiendes? No lo defiendo Ahora estás de tu parte También estoy enfadada con él Es posible que todavía estuviera en ese hotel Y si... En ese hotel si... Tú no hubieras forzado la situación Pero de todos modos, espero que estés bien Vale Siento... Haberle hablado mal al señor Oshiro Gracias Ya es agua pasada Vale Eh... Puedo dejarlo aquí ¿Vale? Gente... Estamos haciendo un ascenso espectacular No me gustaría cortarlo Pero es que ahí tengo que cortarlo Sin más Espero que les haya gustado este pequeño video Si se veis por favor Aperú, le déjenme en comentarios Si no se veis por favor Aperú, le déjenme en comentarios Si no se veis por mucho más Yo creo que Si no mañana pasado Terminaríamos con... Con... Con Celeste Porque ya estamos en la... Es literalmente la... Recta final No hay más No hay más Sin más Espero que les haya gustado Y nos vemos la próxima... El próximo día con más Celeste Hasta la próxima Y adiós Y... Guadá ¡Gracias!